Por favor, de la manera más alentada que es Me dejes de en paz y no quiero ya jamás saber Así que déjame frente ya, déjame vivir Que no me comprendes que tú y yo no tenemos ya No hay nada que decirnos como adiós Así que déjame frente ya No, 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 yo no me resignaré, no A ver desde nunca aunque me casique Con el ser de precio que tiene por mí No, 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 yo no me resignaré, no A ver desde nunca aunque me supliste Que amor ya no insista y me vaya a decir No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor, no tengo nada No, ya no, no, yo no, 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 yo no tengoancy No, ya no, ya no, ni lo que salga No, ya no, ya no, no, yo no tengo amor No, 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 tenemos ya, no hay nada que decirnos, solo adiós, siempre déjame decirla. No, 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 yo no me decir nada, no, a perderse nunca aunque me castigue con ese desprecho que tiene por mí. No, 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 yo no me decir nada, no, a perderse nunca aunque me suplique este amor, ya no exista y me vaya a pedir. No, 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 en cuando me tengo nada. No, 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 no No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos, solo adiós, así es que déjame retellar.